En esta presentación, echaremos un vistazo a una situación en la que un socio deja la sociedad, y recibe menos efectivo que el monto en la cuenta de capital. Este es el balance de comprobación que utilizaremos. Tenemos los activos en verde, los pasivos en naranja, y luego las cuentas de patrimonio que tenemos no anotan ingresos ni gastos. En esencia, se trata de un balance de comprobación posterior al cierre, por lo tanto, podemos decir que tenemos los activos menos los pasivos, igual al patrimonio reflejado por las cuentas de capital. Aquí vamos a tener un compañero que se va, así que M va a ser el socio que se va, y vamos a recibir a M va a recibir menos efectivo que el monto en la cuenta de capital de la sociedad. ¿A qué se debe esto? Te preguntarás. Bueno, puede ser que tengamos que revalorizar. Realmente es una especie de proceso de negociación para que el socio se vaya a pesar de que hay dinero en la cuenta de capital. Por lo tanto, podría muy bien ser, por ejemplo, que la cuenta de capital o la sección de capital no representen el valor justo de mercado de la sociedad, por ejemplo, equipo o algo que tal vez esté en los libros, y tenga un valor más alto de lo que creemos que realmente podría venderse. Y, por lo tanto, el valor de la cuenta de capital puede no reflejar los activos menos los pasivos de la sociedad, sino que puede ser diferente debido a que las cosas están en el balance general al costo, en lugar de al valor justo de mercado. También podría haber cosas como Goodwill, o algo así que puede no estar allí. Y también puede haber consideraciones como el hecho de que M está liderando la salida de repente para hacer eso, tal vez va a recibir menos en la salida debido a ese factor. Así que nuestra entrada en el diario, entonces, va a ser la primera. Vamos a decir que se recibe dinero. Ahora el efectivo, vamos a decir, quiero decir, el efectivo está pagado. Así que el efectivo se va a pagar por 100.000 a M, aunque M tiene una cuenta de capital de 151.200, por lo que el efectivo va a bajar. El efectivo tiene 550 y va a bajar en esos 100.000, entonces vamos a decir que la cuenta de capital de M va a bajar en 151. Estas son las dos cosas que sabemos que tienen que suceder. Así que la cuenta de capital de M baja en 151 porque para eso está en los libros, y M se va. Por lo tanto, tiene que volver a cero. Y luego el efectivo va a bajar en 100.000, así que hay una diferencia. Entonces, por supuesto, de los 51.200, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, no va a ser ingresos o gastos. No va a estar en la cuenta de resultados. En esencia, los otros dos socios van a tener que lidiar con eso. Entonces, B va a tener un aumento de capital de 14.0069029 y L va a tener un aumento de la cuenta de capital de 36.571. Nótese, por supuesto, que la ruptura aquí no es una ruptura uniforme, porque estamos diciendo que la participación original en las ganancias, y va a ser un poco complicada, fue de 325.00, ese va a ser nuestro reparto de beneficios entre M, B y L, por lo que 56.789, 10, eso suma 10. Así, por ejemplo, entonces la L tenía antes de M, dejando 5 sobre el 10 o el 50% de interés o participación en las ganancias dentro de la sociedad. El problema es que si M se va, entonces no podemos usar esta misma proporción, porque no va a sumar el 100% tenemos que destinar esa pérdida o esa ganancia, debería ser hasta 51.200, a los demás socios, vamos a aumentar su cuenta de capital en esa cantidad, pero solo nos quedan estos dos sobrantes. Así que podemos recalcular esto como 2.5. Esos son los dos únicos socios que quedan porcentajes, que van a sumar 7. Eso significa que tenemos 2 sobre 7, y 5 sobre 7 para nuestros porcentajes de asociación. Entonces, si tomamos el 51, que es el 121.200 menos de 1 100, podemos decir, bueno, hagamos los cálculos en todo. Iba a decir, 121.200, 1 50 y 1 5151.200 menos 100.000 significa que tenemos los 51.200 que tenemos que asignar a B, y L lo haremos por 2 7 para que sea así que, puedo decir por 2 dividido por 7, y eso es lo que vamos a asignar a B. Lo hemos redondeado aquí, por supuesto, y podemos hacer lo mismo con L. Podemos decir que los mismos 150 y 1.200 menos los 100.000 nos dan los 51.200 por 5. 5. Estos 5 de aquí dividido por 7, y eso nos dará los 36.571, y esa será la asignación adecuada entonces. Así que esa será una asignación que funcione. Suma 100. Eso es lo que necesitamos para obtener el crédito de 100.000. Estos 100.000 más los 36.571, más los 14.629, son iguales a 151.200, así que si publicamos esto, entonces tenemos dinero en efectivo. Estaba en 151 o 550.000 menos 100.000 a 450.000. Tenemos la cuenta de capital de M. Aquí está el capital de M en 150 y 1.200, lo llevamos hasta 0 porque M se va, y luego los otros dos reciben una especie de bonificación. Están obteniendo una ganancia, porque, en realidad, M vendió la cuenta de capital que quedó prácticamente por menos de las ganancias reales en la cuenta de capital, lo que aumentará el capital de B, y L. así que teníamos los 124.200 subiendo en el 14.629, hasta un saldo de capital de 138.829, y luego tenemos el capital de L empezando en 264.600 subiendo en 36.571, en la dirección del crédito hasta 3.011.71, así que aquí está nuestro resultado final. Tenemos M se ha ido. El efectivo se reduce en 100.000, todavía estamos en equilibrio porque asignamos esa diferencia a la nota B y L, sin efecto en el estado de resultados, sin efecto en los ingresos y gastos. Aunque es algo así como, ya sabes, es una ganancia para B y L porque básicamente obtuvieron un aumento en sus cuentas de capital. El hecho de que lo hagan demuestra que la sociedad les debe un poco más de dinero debido a que vendieron o compraron al socio aquí por menos de la cantidad en la cuenta de capital. Pero eso no es lo mismo que la asociación que obtiene ingresos generando ingresos de las ventas normales y las operaciones normales. Por lo tanto, en lugar de anotar esto en el estado de resultados y luego cerrarlo en la cuenta de capital de B y L. Normalmente no lo registraríamos en el estado de resultados, porque no muestra el rendimiento de las actividades de la sociedad. Muestra la compra y venta de intereses de sociedades. Así que,